Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado analizan la posibilidad de implementar un plan de austeridad como el anunciado por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, informó la presidenta de ese órgano, Ayisde Anguiano Polanco. Y decir que nos solidarizamos con la ciudadanía colimense, entendemos la situación que está viviendo no nada más el Estado, sino todo el país. Entonces nos encontramos en análisis de esas medidas. Respecto a la propuesta del gobernador de reducir el 50% del financiamiento público a los partidos políticos, Anguiano Polanco dijo que esa no es atribución del instituto, pero sí la de aplicar las multas. Lo referente a las multas que se refieren al tema de fiscalización, ahora sí que las pone el Instituto Nacional Electoral, él es el que las emite, que las dicta. Nosotros únicamente nos toca esa parte de acatar lo que llaman data del Instituto Nacional Electoral. Sí, efectivamente se aplican y en su caso se avisa a cada uno de los partidos políticos. Sin embargo, pues también recordemos que el propio código establece una fórmula para el recurso de los partidos políticos y el instituto de esa manera actúa. Finalmente dijo que en los próximos días se dará a conocer su plan de austeridad del organismo que preside. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.